hola cómo están aquí estamos preparándoles una receta nueva no es nuevo verdad para nosotros y para ustedes en nuestro canal vamos a hacer un pollo en el disco está bien fácil de preparar lo vamos a hacer con mostaza el controlador de pollo sal limón estos son cinco limones ya los exprimí los puse aquí en el contenedorcito y tres cucharadas de orégano y aquí tenemos el pollo lo que vamos a hacer es poner todo el pollo aquí en esta bandeja batea no sé cómo le llamen ustedes y ya le vamos a echar todo el desmadre son aproximadamente como unas 15 libras vamos a comer como unas 10 personas más o menos aquí están los burritos miren están chiquitos los iba a cortar pero no están tan gruesos están muy grandes y los cortan para que se hagan rápido es que puede tardar un rato de nacerse éste voy a echarle también no nos compremos que ya no traen hueso es como en la cadera no lo que es porque es la cadera pero ya está que el hueso también aquí está todo el pollo lo primero que voy a hacer es vaciar el limón no como su limón que nomás son cinco limones ya que tenemos una preparación hay en el canal es un marinado es de marzo como su limón porque es a la base del limón y este no nada para que tengan sabor a cítrico y ahora vamos a poner la mostaza y vamos a dar una buena venida al pollo para que se impregne todo el pollo de mostaza no se ocupa tanta mostaza también no va a quedar un sabor porque no es pollo a la mostaza así nada más lo mañamos para que se impregne la manería por completo todo el pollo se fijan luego se impregna pero el sazonador de pollo ya mezclé bien el el pollo ya se agarró casi toda la mostaza ahora voy a poner un sazonador de pollo también es un sazonador de pollo pues de aquí de eeuu verdad en méxico también venden uno bien bueno no me acuerdo la marca pero es bueno pues para pollo nada más es decir le rocían más que estemos bastantito si fijan el color que agarra ahorita le damos una meneada también voy a poner sal también sal no mucha porque el sazonador ese ya tiene sabor ahí está ahora lo que sigue es el orégano también nada más es espolvoreado para que haga el sabor del orégano si ya lo han probado así en el pollo van a saber que sabe muy bueno por eso escuchamos el pollo y ya por final le damos una meneada nada más para que todo agarre parejo y esto ya está vamos a meter un rato al refrigerador lo cubrimos con aluminio o si tienen una tapadera para la bandeja lo que sea lo metan al refrigerador unos 15 minutos y ya al discote le enseño cuando lo vamos a hacer el disco lo cubrimos con aluminio y se va para el refrigerador ahora lo que voy a picar van a hacer unas papas nada más en rodajas para hacerlas ahí en el disco que ya saben que el pollo acompañado con papas y con cebolla sabe bien bueno así nada más lo vamos a echar aquí en la bandeja y esta es la última papa y vamos a seguir la cebolla tenemos la cebolla la vamos a partir en juliana nada más la vamos a partir la mitad de la cebolla y la partimos vamos a poner la cebolla aquí arriba de la papa porque la cebolla la vamos a echar primero que la papa y nada más a la mitad y a partir de 100 juliana muy facilito aquí ya está todo listo tenemos la cebolla aquí y les platiqué esto no hay problema y se mezcla aquí esto se nos da una papa ahí cuando echemos la cebolla no hay problema lo que le vamos a hacer también al disco para que agarre sabor a la grasa en el aceite va a ser unas 5 o 6 cabecitas de ingredientes de ajo y unos chiles árbol para que agarre sabor picoso pero no va a estar picoso va a estar bueno ya les enseño como va a estar el show ya tenemos aquí el aceite en el disco voy a echar los ajos y el chile y enseguida voy a echar la cebolla luego luego como va a estar bien caliente el aceite las cebollas siempre así las separé de las papas y esto va a estar rápido las cebollas rápidas las sacamos rápido para que agarre sabor a la cebollona se ve bien este rollo los chiles que ya está en la cebolla los chiles y los ajos que pueda agarrar estos chiles también se ven buenos en un taquito son poquitos digo que nada más es para que agarre un saborcito ahí leve al chile que pique para la gente que le gusta el picante no va a estar picoso haciendo viento si lo ven no voy a separar los ajos hasta que ya estén aquí en la en el plato que no me van a dejar cambié de posición porque me lo hacen de pedro al parecer está más fácil así vamos valiendo chorizo ahora siguen las papas con un poquito de cebolla me voy a hacer más aceite creo que si le va a faltar al cabo no tenemos apuro para hacerle más aceite está caliente bueno se va a hacer voy a dejarlo todo para el pollo bueno está bien ya el aceite está salado porque pues le echamos para la cebolla la voy a subir más al power esta es la cebollita miren sale bien buena bien buena ya las papas miren ya casi van a estar listas estoy sacando algunas que ya están doraditas me va el rollo ya voy a sacar las papas miren ya están listas este pinche cerazo no vale madre se agarra más que las pinzas así el perro está loca se hierva el perro están doraditas están chidas ya tenemos ya el pollo miren ahí está ya se recojo un ratito vamos a hacerle pieza por pieza para no hacerle un desmadre huele bien rico vamos a ver el pollo miren ya se está poniendo doradito se ve algo bien algo rico estas las piernitas son muy ricas y van a estar ricas ya las voy a sacar los más chiquitos los voy a comprar un ratito más para el 4 pues los voy a sacar un ratito más miren ya está bien doradito los voy a sacar los voy a poner aquí con servilleta para que el aceite se pegue a la servilleta miren este moldito que bonito vamos a hacer la segunda tanda ya está como la primera así la vamos a llevar hasta que se acabe todo el pollo vamos a probar el rollo aquí está el muslo vamos a hacer cebolla y vamos a ver que tal me corto el club porque se está acabando de comer el hueco ahí acá es un chilito vamos a ver ahí voy a tapar mi chile otro chingón chingón así que ya saben cuando quieran hacer un pollo a mi estilo pues ahí chequenlo por favor suscríbanse síganos ahí en la página y denle like ahí estamos hasta la próxima